Muy buenos días queridos compañeros y maestra presente, mi nombre es Rodrigo Cancino Bailón y por mi parte en la clase de matemáticas para pensar les hablaré acerca de Leonard Euler. Euler asistió a una modesta escuela en Basilea, pero fue su padre el que le brinda las primeras lecciones de matemáticas y a los 14 años de edad fue enviado a la universidad de esa localidad, concluyó sus estudios en el año de 1726 y a los 17 años se graduó de doctor. Sirvió como teniente médico de la Marina Rusa de 1727 a 1730, en 1730 comienza a trabajar en la Academia de San Petersburgo como profesor de física. El 7 de enero del año de 1734 se casa con Catherine Ayazel, una dama suiza, tuvieron 13 hijos pero solo 5 sobrevivieron a la infancia, su hogar era su alegría y le gustaban los niños, pese a su desgracia fue animoso y alegre, poseyó abundante energía como atestiguado su discípulo M. Faust, su piedad era racional y sincera, su devoción ferviente. Quedó casi ciego de un ojo en 1735 debido indirectamente a un premio que la Academia de París ofreció por la resolución de un problema astronómico, el problema era muy complejo y la academia concedió varios meses para su resolución, pero a Oller solo le bastaron 3 días, tenía apenas solo 28 años de edad. Es tenido como el padre de la matemática rusa, pues desarrolló la docencia en San Petersburgo desde 1733 a 1741. En este periodo escribe una carta diciendo, el rey Federico II me llama su profesor y creo que soy el hombre más feliz del mundo. Podemos considerarlo junto a Arquímedes, Newton y Gauss como uno de los cuatro matemáticos más importantes de todos los tiempos, ya que escribió tratados sobre todas las ramas de la ciencia, publicando más de 500 libros de artículos que repartidos durante toda su vida dan un promedio de 800 páginas anuales. En este apartado nos podemos encontrar su nombre en todas las matemáticas, como por ejemplo, fórmulas de Euler, polinomios de Euler, constantes de Euler, integrales eularianas, rectas de Euler, la notación de funciones f de x, e para la base de los logaritmos naturales, identidad de Euler, entre muchos otros más. El estudio de Euler dio origen a la teoría de grafos que se emplean en el estudio de los circuitos eléctricos en problemas de transporte, programación con ordenadores, etc. Si los elementos se consideran como la piedra angular de la geometría, entonces Introduction in Analysis in Futurium de Euler es la de análisis matemático. Este importante tratado en dos volúmenes fue la fuente en la que se basaron todos los matemáticos del siglo XVIII. Estableció que el análisis matemático es el estudio de funciones, pero el principal cambio que introduce es basar el análisis en la teoría de funciones más que en curvas geométricas. Su productividad matemática fue extraordinaria. Escribió textos sobre mecánica, álgebra, análisis, geometría diferencial y analítica y sobre cálculo de variaciones que fueron obras clásicas durante 100 años. Su imagen se puede encontrar en diversos objetos, como podemos ver en billetes y en monedas, como también en los sellos postales. El 18 de septiembre de 1783, falleció en la ciudad de San Petersburgo. Tras sufrir una hemorragia cerebral, fue enterrado junto a su esposa en el cementerio luterano ubicado en la isla de Basiliski. Hoy en día, este cementerio ya no existe, ya que fue destruido por los soviéticos. Y para terminar, una frase reconocida de Leonard Euler, dado que la textura del universo es la más perfecta y la obra de un creador se ampientísimo, nada sucede en el universo sin obedecer alguna regla de máximo o mínimo. Aunque no lo creas, a los matemáticos tampoco nos gusta demasiado hacer operaciones. Nos divierte más resolver problemas, entender la realidad y buscar patrones. Estas fueron las pasiones del matemático suizo Leonard Euler. Euler hizo aportaciones a la mayoría de campos de las matemáticas y se le considera el padre de varias ramas de estudio. Por cierto, también fue padre de seis hijos. Sus obras completas ocupan más de 70 volúmenes y eso que perdió la visión de un ojo a los 31 años de edad y la del otro 17 años antes de morir. Entre otras cosas, se ocupó del estudio de poliedros que pueden ser cóncavos o convexos. En los cóncavos, a veces para viajar de un punto del poliedro a otro por un área recta, nos salimos del poliedro. Esto nunca pasará en uno convexo. Euler demostró que en todos los poliedros convexos, la suma de las caras más los vértices es la cantidad de aristas más 2. Por ejemplo, en un cubo, la relación sería 6 caras más 8 vértices igual a las dos aristas más 2. Pero esto se cumple en el poliedro convexo más raro que te imagines. Con esta relación, Euler fue capaz de dar un patrón común a todos los poliedros, independientemente de la longitud de sus aristas o del área de sus caras. Esta fórmula va más allá de las características geométricas de los objetos y se puede considerar una idea propulsora de una disciplina llamada topología, que significa más o menos ciencia de la forma. Hoy en día, además de ser una rama fundamental dentro de las matemáticas, tiene aplicaciones en multitud de campos, como por ejemplo el análisis de dinámicas sociales o el diseño de sistemas GPS.